Continuamos mirando las mejores y más relevantes partidas del WR Chessmaster 2023 que se juega en Düsseldorf, Alemania y acá te traigo un juego disputado en la ronda número 7 entre el gran maestro ruso Andrzej Sipenko y el adolescente, aunque ya con barba y bigote, gran maestro indio Gukiech. Es una partida conceptualmente muy interesante e instructiva. Prepárate para ver y disfrutar de un gran juego, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Andrzej Sipenko con D4. Responde Gukiech, caballo F6, defensa india. Sigue esto con D4, E6, caballo F3, D5, G3, alfil B4 jaque, alfil D2, alfil E7. Este movimiento te puede llamar la atención. Parece una pérdida de tiempo mover dos veces el mismo alfil en la apertura. Sin embargo, las negras han logrado lo que querían, que era mal situar al alfil rival, el cual ahora luce torpe y pasivo allí en D2. Sigue el juego con alfil G2. Enroque, enroque, C6, planteando una estructura de peones sólida allí en el centro. Dama C2, caballo BD7, B3. Por supuesto, ahora hay que resolver el problema del alfil encerrado, bloqueado allí en C8. Así es que Gukiech juega B6, caballo C3, alfil A6. Una jugada ambiciosa y también la de mejor valoración. Se presiona al peón de C4. E4. Las blancas sacrifican un peón, pero esto no parece darles una mejor posición a cambio. Preferible era jugar C por D5 resolviendo rápidamente la tensión allí en el punto de C4, ¿verdad? Sigue esto con C por D5. A4. Torre C8 clavando al caballo. Dama B2 desclavándose. Luego, torre Fc1, etcétera, manteniendo el blanco una posición equilibrada. Sin embargo, he dicho, es si Penko ha jugado el cuestionable movimiento E4, que es un sacrificio de peón, que parece no brindarle en absoluto una mejor posición. Sigue esto con D por C4. Torre Fe1. E5. Las negras intentan abrir la posición. Caballo E2. A ver, D por E5 ganando un peón brindaría un juego activo a las negras. Luego de caballo G4. Alfil F4. Alfil C5 tocando en F2. Caballo D1. Alfil B4. Y ya vas viendo que las blancas quedan pasivas. Y por ende, las negras más activas. Ahora, una jugada como torre F1 se encontraría con C por B3 tocando a la torre. Etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, en la partida las blancas juegan caballo E2. Y ahora las negras caballo G4. Esto ya es novedad. Lo que se había jugado en otra partida, de acuerdo a la base de datos, era C por B3, seguido de A por B3, alfil por E2, torre por E2, dama C7, etcétera. En una partida entre maestros internacionales. Ok. En el juego tenemos este caballo G4 de Gukic. Esipenko B por C4, E por D4, caballo E por D4, caballo D, E5, caballo por E5. Una jugada dudosa que permita a las negras igualar. Acá parecía más incisivo jugar. Alfil F4, seguiría caballo por F3 jaque, caballo por F3, alfil C5 tocando en el punto de F2, torre 2, F6, torre A, E1 con ventaja para las blancas. Sin embargo, caballo por E5 lo he hecho por el ruso, el indio, caballo por E5, alfil C3, alfil C5, torre A, D1, dama C7, F4, caballo por C4, rey H1 desclavándose, torre A, D8, caballo F5, F6, torre por D8, dama por D8, dama E2. Una jugada imprecisa. A ver, esto clava al caballo, lo cual es correcto, pero esa clava era más efectiva con el alfil. Déjame demostrártelo. Aquí, en su lugar, alfil F1, buena jugada. ¿Cuál es la idea? La idea es inmovilizar al caballo, y ahora en caso de G6, para expulsar al burro, ¿verdad? Entonces, alfil por C4 jaque, buena jugada. Alfil por C4, alfil por F6, torre por F6, dama por C4 jaque, rey H8, caballo H6, rey G7, caballo G4, y las blancas tendrían un caballo más fuerte que el alfil rival. Ok, en la partida se ha jugado, sin embargo, dama E2, G6, fuera caballo mugriento, dice el jugador de la India. Bueno, el caballo del jugador ruso se moviliza. Caballo G6 jaque, rey G7, caballo G4, alfil D4, buena jugada de Guketsch. La idea detrás de este movimiento es tomar control de las casillas oscuras y demostrar lo mal situado que está ahora el caballo blanco. Sigue el juego con torre D1, C5, dama F3. El error que equivale a la derrota para el ruso. Ahora, el indio podrá instalarse en posición blanca con gran dolor para el primer jugador. Mejor, el alfil por D4 evitando que las negras tengan demasiado control sobre las casillas oscuras. Pero bueno, dama F3 lo he hecho por Esipenko, Guketsch, H5, otra vez fuera caballo mugriento, caballo F2, caballo E3. Podrás apreciar que las piezas menores de las negras son más activas que las de las blancas. Me refiero a los caballos y alfiles de ambos bandos. Además, el rey blanco se ve bajo ataque, mientras el rey negro luce cómodo y tranquilo. Sigue la partida con torre D2, dama C7. Las negras entregan con esto un peón, pero abren líneas contra el rey blanco. Alfil por D4, C por D4, torre por D4, dama C3, torre D7 jaque, torre F7, torre por F7 jaque, rey por F7, H4. La posición blanca va cediendo poco a poco a la presión de las negras. Alfil C4, alfil H3, F5, rey H2, dama D2. Y ante esto, Andrei Esipenko abandona la partida. ¿Por qué? Bueno, porque no hay defensa contra alfil E2, el cual, este alfil, ahí en E2, podría atrapar a la dama blanca o bien ganar muchísimo material. Tremendo triunfo del chico genio de la India, quien con esto toma el liderato del torneo junto al Levo Naronian a pocas rondas del final. Así es que esto está que arde. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Por supuesto también, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!